Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a este evento, el sexto miércoles para la excelencia. Me permito dejarlos con Javier Rodríguez, quien dará las indicaciones principales sobre la sesión. Bienvenidos. Gracias, buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Javier Fernando Rodríguez Sánchez, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Queremos darles una caluraza y cordial bienvenida a este sexto miércoles para la excelencia, que como lo veníamos repitiendo, abarcará la temática de cómo elaborar un plan estratégico de las tecnologías de la información. Queremos recordarles que estos miércoles para la excelencia surgen como resultado de una de las actividades ofrecidas por el programa para la excelencia en gobierno electrónico, que como todos ustedes saben, es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. De igual forma, vale la pena mencionar que este programa busca fortalecer el diseño, la implementación y el desarrollo de capacidades y conocimientos en materia de gobierno digital en Colombia. Y bien, el día de hoy nos acompaña Esteban Armando Gaviria García, asesor de la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información, del MINTIC, y Carlos Fernando Vargas Rivas, el actual líder de la estrategia de gobierno. Perdón. Repito nuevamente, las personas que nos acompañan el día de hoy en este panel son, por un lado, Esteban Armando Gaviria García, él es asesor de la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías, del MINTIC, y por otro lado está Carlos Fernando Vargas Rivas, él es el actual líder de la estrategia de gobierno en línea en la alcaldía de Sopo. Para contarles un poco acerca de nuestros invitados, por un lado, Esteban Gaviria es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, especialista en diseño y gestión social de tecnología de la Universidad de los Andes, arquitecto empresarial TOGAF 9.0. Se desempeña actualmente, como les decía, ante la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI del MINTIC, y participa en la definición y gestión del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado colombiano. Por otro lado, Fernando Vargas cuenta con experiencia laboral de más de 15 años en el sector público, como webmaster y a partir del 2012 como líder GEL en la alcaldía de municipio de Sopo. Su formación académica está resaltada dentro de títulos como un diplomado en gobierno en línea con la Universidad Nacional, cuenta con cursos en seguridad de la información, datos abiertos en la Universidad Externada de Colombia, y ha brindado soporte en la elaboración de los planes PETI y arquitectura empresarial dentro del proyecto modelo de alcaldía digital dentro del mismo municipio. Nuevamente agradecemos a ellos su participación. Queremos recordarles a todos ustedes que este encuentro irá hasta las 8 de la noche bajo el siguiente esquema en tiempos. Un primer momento en el que reflexionaremos el marco de referencia sobre el PETI y su importancia, incluida la mención de aquellos instrumentos y guías que se han formulado desde el Ministerio de las TICS, con el apoyo de Esteban Gaviria. Bien, a continuación revisaríamos la experiencia del PETI aplicada ya como modelo en la alcaldía de Sopo junto con Carlos Fernando Vargas. Enseguida nuestros invitados nos conducirían a un diálogo reflexivo en el que tendríamos una sesión de preguntas para lo cual, en caso tal que ustedes tengan inquietudes a lo largo de la agenda, nos las puedan ir remitiendo a través del chat para sumarlas al panel de preguntas del final. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, les recordamos a todos los participantes que deben diligenciar sus datos en el siguiente formulario que se les está copiando en un link a través del chat. Por favor, vamos a verificar varias cosas antes de iniciar. Primero, los micrófonos deben estar silenciados para optimizar el sonido y disminuir el ruido del ambiente. Para que por favor verifiquemos esto antes de. Cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión. Que tengan habilitados sus chats para las preguntas durante la sesión. Y recuerden pedir la palabra al final en el panel de preguntas a través nuestro. ¿Listo? Bueno, es momento de darle la palabra a nuestros invitados. Comenzamos entonces con la intervención de Esteban. Esteban, bienvenido. Y te dejamos entonces contigo. Hola, buenas tardes. Oscar, ¿tú me puedes colaborar con la presentación? Ahí ya están viendo el inicio de la presentación. Sí, estamos viendo el inicio. Ya podemos iniciar, ya pueden ver, ya pueden visualizar la presentación. Sí, sí, ya podemos ver. Sin embargo, en el chat, por favor, todos los que... Si no ven que esté la presentación, por favor, indíquenlo. Creo que sí se ve, todos nos están indicando que sí. Adelante, Esteban. Listo, perfecto. Entonces, buenas tardes a todos. El objetivo de esta charla es contarles a ustedes cómo es el proceso de construcción de un plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces, el contenido tiene cinco puntos. El primero es hablar muy rápidamente de lo que es planeación, planeación estratégica y planeación estratégica de tecnologías de la información, para luego enfocarnos fuertemente en lo que es la estructura del PETI. Hay que recordarles que esa estructura del PETI está alineada completamente con la guía de formulación del PETI que está publicada en el portal del marco de referencia de arquitectura empresarial, que está disponible para que ustedes la descarguen y la consulten. Y ahí van a encontrar la información y la estructura del PETI a mayor profundidad de lo que les puedo explicar en el tiempo. Al final vamos a tener una sesión de preguntas, pero como ya nos comentaron, pues va a ser al final de las dos sesiones que vamos a tener. Entonces, para no perder más tiempo, arrancamos por el primero, la planeación. Entonces, la planeación es el primer paso del proceso administrativo donde se determinan los resultados que se pretende alcanzar en la entidad. Entonces, aquí lo que queremos es resaltar la importancia de la planeación de un proceso de DTI. Entonces, dentro del proceso administrativo tenemos cuatro elementos claves, que está el tema de control, organización, dirección y planeación. Entonces, la planeación lo que nos determina es qué resultados o qué objetivos quiere alcanzar la entidad en un corto, mediano y largo plazo. Digamos que es el concepto inicial. Luego viene la planeación estratégica, que es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos que pueden incluir en el logro de los objetivos. Y es un proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas, recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes del mercado. Aquí puse dos citas de autores en donde más o menos resumen lo que es una planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica, lo fundamental es el establecimiento de metas que estén correctas, o sea, que estén alineadas hacia lo que yo quiero, hacia el objetivo de las entidades. Y a partir de la definición de estas metas, defino los medios o las iniciativas o proyectos para alcanzar estas metas. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que para la planeación estratégica es muy importante contar con la voluntad política para realizar lo que se planifica. Si no tenemos un apoyo de la alta dirección que vea un valor agregado sobre esta planeación, pues va a ser muy difícil y todo este ejercicio de planeación se va a convertir en una letra muerta, o sea, que no se va a hacer nada. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la planeación estratégica va a guiar la entidad hacia sus objetivos y nos va a decir un paso a paso para cumplirlos. Entonces, aquí lo que les repetía es fundamental establecer las metas correctas y elegir los medios correctos para alcanzar dichas metas. La planificación es letra muerta, sino que es una voluntad política. Y la planeación estratégica no es lo mismo que una prospectiva estratégica. Y la planeación estratégica no es un lujo, sino que no es una perspectiva de supervivencia. Les recomiendo, por favor, quincear los micrófonos. Bueno, entonces, ¿por qué hacer una planeación estratégica de tecnología? O sea, ya vamos de lo que es el concepto de planeación a la planeación estratégica, ahora planeación estratégica de TI. Entonces, el primero es hablarles un poquito del decreto 4.0. Que es el decreto sobre la clínica del director de tecnologías de la información, o que tiene que ver sus veces, y dentro de sus funciones, la primera es liderar la gestión estratégica de tecnología mediante la definición de la implementación de ejecución y seguimiento y divulgación de la estrategia de tecnologías. Entonces, ya el decreto 2015 ya nos indica que dentro de la función del CIO, o el director de tecnologías de la información, ya deben implementar, ejecutar, hacer seguimiento a lo que es un plan estratégico de tecnologías de la información. Adicionalmente, en el decreto 1078 de 2015, dentro del instrumento, el marco de referencia, tenemos un lineamiento específico que obliga a la dirección de tecnologías debe contar con un plan estratégico de tecnologías. Entonces, debe contar con una estrategia de TI documentada en el plan estratégico de tecnologías. Entonces, ya ven que fuera la importancia que tiene conceptualmente la planeación estratégica, dentro de los decretos que tiene el ministerio, está fortaleciendo y apoyando la ejecución y realización de esos planes estratégicos de TI, con el decreto 415 y con el decreto 1078. Entonces, la planeación estratégica, pues, existe... Sí, puedes continuar desde esta diapositiva, Esteban, por favor. Desde la de técnicas y metodologías. Sí, exacto. Entonces, les contaba que la guía del marco de referencia, lo que quiere darles a las entidades, es un paso a paso o una indicación general de cómo hacer un plan estratégico de tecnología, sin embargo, en el mercado, y hay muchas prácticas, hay mejores prácticas internacionales que ustedes pueden utilizar e implementar dentro de sus PETIS a nivel institucional. Entonces, tenemos diferentes técnicas como autoevaluaciones basadas en estándares, marcos o modelos, como una autoevaluación frente al marco de referencias o el modelo de seguridad. Hay modelos de simulación a partir de variables internas o externas que ustedes pueden definir e implementar. Existen diferentes cuadros de mandos integrales para tecnologías, hay gestión de portafolios de TI, y hay modelos de gestión de T4 Plus, que también está disponible para sus descargas. Al igual que hay diferentes metodologías internacionales como el ASISP, Strategic Information System Planning, la BSP, el Business System Planning, Strategic System Planning, SSP, metodologías como arquitectura empresarial o ingeniería de la información, o el método 1. Estas técnicas son técnicas que llevan muchos años en el mercado y son muy difundidas y son fáciles de acceder en Internet. Entonces, hay mucha información correspondiente en las cuales ustedes pueden consultar y fortalecer su ejercicio de PETI a través de la consulta de estas metodologías. Entonces, pues, ahorita vamos a continuar con la estructura del PETI. Entonces, dentro de la estructura del PETI, tenemos ocho categorías o ocho fases. El primero tenemos el objetivo, sigue el alcance del PETI, el marco normativo, análisis de la situación actual, identificación de las rupturas estratégicas, el entendimiento estratégico, el modelo de gestión y el modelo de planeación. Entonces, ya vamos a recorrer uno a uno de cada uno de sus componentes, el cual, el objetivo es darles como un ejemplo, unos tips que ustedes pueden utilizar en la construcción de cada uno de ellos. Entonces, el primero corresponde al objetivo. Acá el objetivo es donde se identifican cuáles son los objetivos que debe tener el PETI frente a la ejecución de la estrategia de la institución. Entonces, estos objetivos deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la institución y con los objetivos sectoriales y torrentiales según aplique. Entonces, lo que buscamos con estos objetivos es que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables y lo más importante es que estén alineados con los objetivos estratégicos de la institución. Entonces, aquí tenemos un ejemplo un ejemplo que obtuvimos de un PETI. Entonces, establecer los alineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la administración central municipal para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura, datos y comunicaciones de la administración municipal. Entonces, ustedes pueden ver que se busca que es un específico que sea medible, que sea alcanzable. El siguiente componente es el alcance. El alcance del plan estratégico es identificar hasta dónde vamos a llegar, hasta qué actividades y cuál es el alcance que yo le estoy apuntando dentro de mis objetivos del PETI. Entonces, dentro del alcance yo defino, teniendo en cuenta, pues que se recomienda una proyección a máxima cuatro años, que es lo que está muy relacionado con los periodos de gobierno. Y la idea es que este PETI se va a actualizar año tras año. ¿Por qué? Porque las tendencias tecnológicas están cambiando, de pronto los objetivos estratégicos están cambiando, de pronto hay cambios en el sector, a nivel nacional, política nacional, pues que esto implica que este alcance del PETI debe modificarse. Entonces, el alcance del PETI debe indicar lo que efectivamente se debe lograr la entidad durante la evidencia del PETI. no queremos llevarnos a alcances muy ambiciosos que durante ese periodo pues no se logren o hacer unos alcances muy cortoplacistas pues que no tengan un impacto real dentro de la entidad. Entonces, por eso es muy importante que el PETI y que el alcance se defina dentro, pues dentro del periodo de tiempo y muy alineado con los objetivos estratégicos. Adicionalmente, el alcance establecido debe abordar los dominios del marco de referencia y los componentes de la estrategia del gobierno en línea. Entonces, es muy importante definir el alcance en el dominio de estrategia, en el dominio de información, en el dominio del gobierno de tecnología, ver hasta dónde va a llegar en cada uno de estos dominios al igual que los componentes de la estrategia del gobierno en línea. ¿Qué voy a hacer con datos abiertos? ¿Qué voy a hacer con mis servicios y mis trámites en línea? ¿Y hasta dónde voy a llegar con el tema de seguridad? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta en el momento que yo defino el alcance. Después de que yo ya tengo unos objetivos, ya defino el alcance, pues hago un análisis del marco normativo. Acá lo que buscamos es que se haya una revisión exhaustiva del marco normativo que está relacionado con el PETI. Entonces, usualmente lo que se hace es que se revisan de lo general a lo específico o se identifiquen las derogaciones de la normativa vigente. ¿Esto qué quiere decir? Pues se hace un análisis inicial de las leyes que me afectan, los decretos nacionales y territoriales y luego los acuerdos, resoluciones y compes. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de identificar el marco normativo? es ver qué leyes, qué decretos o qué acuerdos me afectan o me impactan directamente la construcción de mi PETI. Entonces, aquí, en este slide, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un PETI real en donde identifican directivas presidenciales, identifican decretos, leyes, acuerdos y resoluciones que afectan directamente el desarrollo del PETI. Entonces, tenemos la ley 17.12.2014, ley de transparencia de sexo de la información pública nacional. Entonces, ya sé que hay una ley que me va a afectar todo el tema de datos personales, entonces, es muy importante que dentro del desarrollo de mis proyectos, dentro del desarrollo de mi visión estratégica, pues tenga en cuenta que debo cumplir cierta ley para el tema de datos personales y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que ustedes hagan un análisis exhaustivo de todo el marco normativo para que identifiquen todas estas leyes, decretos y acuerdos que afecten directamente el desarrollo del plan de estrategia. Digamos que esas tres fases son como unas fases introductorias generales de lo que yo quiero en mi PETI. Entonces, ya cuando ya tengo esa parte inicial, hago un análisis de mi situación actual. Yo, ¿cómo estoy frente a cada uno de los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial y los componentes de la estrategia de gobierno en línea? ¿Para qué se hace este análisis de la situación actual? Este análisis me permite saber en qué punto, mi punto inicial de donde yo debo partir para cumplir con mis objetivos estratégicos. Entonces, este análisis debe permitir conocer el estado actual de la línea base a cual yo debo partir para proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de la entidad. Entonces, lo más importante es uno hacer un análisis de la situación actual por cada uno de los seis dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial y los componentes de estrategia del gobierno en línea. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar, este es un proceso de levantamiento de información. Entonces, el levantamiento de información se puede hacer de diferentes formas. Hay muchas metodologías, aquí les presento una metodología muy general de lo que uno hace en un levantamiento de información. Entonces, lo primero que yo identifico es cuáles son las fuentes de información. Dentro de eso identifico quién conoce la información, dónde está almacenada, a partir de eso ya identifico qué tipo de información requiero. Después, construyo los instrumentos de la recolección de datos. Entonces, si voy a hacer un cuestionario, si voy a hacer una visita a observación, voy a hacer una inspección o genero una herramienta de autovaluación. Después, ya defino una logística adecuada para la recolección de la información. Entonces, si voy a hacer unas citaciones, voy a tener un espacio, voy a generar todo el proceso de disponibilidad de las personas o los permisos que yo requiera para hacer este proceso, para luego ya hacer un proceso, ejecuto este proceso de información y ya realizo una compilación y presentación de la información. Es muy importante que yo preparo los informes, genero los gráficos, los diagramas, los matrices, pues toda la información que se genera en un proceso de levantamiento de información. Entonces, digamos que esto es una metodología muy sencilla, no es muy compleja, que ustedes pueden aplicar en el momento de hacer su levantamiento de información. El levantamiento de información lo vamos a hacer sobre los seis dominios del marco de referencia. Entonces, el primer dominio es el tema de estrategia de TI. Entonces, aquí lo que queremos es que la entidad realice un entendimiento claro y documentado de la situación actual de la entidad, el contexto organizacional y el entorno. Entonces, para esto yo voy a hacer un análisis de mi plan nacional, plan nacional de desarrollo, el plan nacional para los que aplique, el plan sectorial o el plan territorial para lo que lo explique y el plan institucional. ¿Por qué? Porque el PETI debe estar alineado con el plan institucional y con toda la estrategia que se desarrolle. Entonces, en la gráfica que ustedes ven tenemos un ejemplo de todos los planes que se tuvieron que analizar para construir el plan estratégico de tecnologías de la entidad en cuestión. Entonces, los que están en color morado son los planes estratégicos tecnológicos que tenemos a nivel nacional. Entonces, ellos analizaron el plan estratégico de tecnologías de la información del Estado que es el plan el plan vive digital para la gente. Analizaron todo el tema de estrategia de gobierno en línea. Analizaron el marco de referencia y analizaron el modelo de gestión de T4+. Adicionalmente, los que están en el azul clarito es el análisis de los planes que están relacionados con su sector o territorio. El plan de escena de salud pública, el plan estratégico sectoral de la salud y el plan estratégico en la institución. Y también, a partir de todo ese análisis, pues ya pueden construir su plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes tengan en cuenta todos estos planes, tengan en cuenta los objetivos estratégicos de estos planes, de todas las estrategias que se genere para que cuando ustedes construyan la visión estratégica, pues está alineado con los objetivos estratégicos nacionales, territoriales y institucionales. que ustedes hacen eso, vamos a hacer levantamiento del gobierno de tecnología. Aquí lo que buscamos es identificar cuál es el esquema de gobierno que se tiene actualmente en las entidades. Entonces, acá tenemos la estructura organizacional, roles y funciones, el esquema de toma de decisiones, qué políticas de tecnología tengo, qué procesos de TI tengo. entonces a partir de esto, pues yo comienzo a construir un esquema de gobierno de TI. Entonces, usualmente las entidades ya tienen, de pronto no tengan todo documentado, pero pues ya la entidad funciona, entonces muchos de los temas acá ya existen. Entonces ya existen, pues lo importante es en este proceso documentarlos. Hay muchos procesos que probablemente no estén documentados, pero se están haciendo, entonces aquí es la oportunidad para documentar estos procesos, identificar los roles y funciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí también podemos aprovechar este ejercicio para comenzar a identificar necesidades de recurso humano con relación a su formación, competencias, cantidad de personas para soportar la operación de TI y también hacer una matriz RACI para la gestión de tecnología, quién es el responsable, a quién se le debe informar, etcétera, etcétera. Entonces, este es el análisis que yo hago hacer en el tema de gobierno de TI. Posteriormente, pues debo hacer el tema de gestión de la información. Acá yo lo que la tarea que se realiza es la descripción de la situación actual en la entidad en términos de gestión de la información. Entonces, yo debo diagnosticar mi arquitectura de información identificando cuáles son los puntos críticos y cuellos de botella. Entonces, para esto yo identifico el mapa de información, datos maestros, datos abiertos, flujos de información, los servicios de información que tengo. Todas las entidades generan información y consumen información. digamos que muchas o por no decir la gran mayoría este detalle de la arquitectura de la información no está documentada, pero está dentro de la entidad porque la entidad está funcionando. Entonces, es muy importante en este punto aprovechar para hacer toda esta documentación de cómo estamos frente a la arquitectura de la información. El tema de información es lo mismo. Acá lo que queremos es que las entidades realicen una diagramación o una documentación de cómo está su arquitectura de sistemas de información. Entonces, para esto lo más importante es hacer una categorización de los sistemas de información que tienen cada una de las entidades. Entonces, tenemos los sistemas de apoyo que son todos los sistemas de soporte de funcionamiento, los sistemas misionales que son los que son propios de la misión de la entidad. Entonces, dentro de esto tenemos los sistemas misionales de gestión, sistemas misionales de prestación de servicios que incluyen también todo el tema de los portales. Y escenalmente están los sistemas de direccionamiento estratégico. Esos sistemas de direccionamiento estratégico son los que sirven para que la alta dirección tomen decisiones clave o decisiones estratégicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo están relacionados todos los sistemas de información de una entidad organizados si son de sistemas de apoyo misionales y direccionamiento estratégico. En servicios tecnológicos lo que buscamos es lo mismo, es que se documente cómo está la situación a través de los servicios tecnológicos. Se documente qué estrategia y gobierno de los servicios tecnológicos tengo. Entonces, si tengo una estrategia de mantenimiento, de crecimiento, de adquisición, cómo estoy gobernando esos servicios tecnológicos, cómo los estoy controlando, cómo estoy midiendo el plan de capacidades, etcétera, que documente si tengo o no acuerdos de niveles de servicios, cómo estoy administrando los sistemas de información, la infraestructura, la conectividad, servicios de operación, mesas de servicio. Entonces, documentar todo esto, las entidades ya están funcionando, tienen una infraestructura tecnológica que están dando, es documentar cómo está mi situación actual. Si ustedes identifican que no tengo un plan de continuidad del negocio, pues bueno, ya es una oportunidad que les dan a ustedes al hacer todo este levantamiento, pues de ver que hace falta este elemento y así sucesivamente con todos los elementos que ya les mencioné. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un levantamiento de los servicios tecnológicos. Entonces, se levantó un servicio de hardware que tiene una disponibilidad del 99%, tiene un área de soporte, tiene un tiempo de respuesta. digamos que son matrices y son elementos muy sencillos que a ustedes les ayuda a identificar el estado de todos los servicios tecnológicos. Entonces, ustedes pueden identificar que la disponibilidad de ciertos servicios está muy baja o no tengo datos porque no estoy haciendo medición y control. Entonces, ahí ya uno comienza a ver luces de cómo debo monitorear los mecanismos de monitoreo de control, etcétera, pues para tener un control de mis servicios tecnológicos. Y así, a partir de estas matrices, comenzar a construir modelos de infraestructura tecnológica. Entonces, a la izquierda tenemos un modelo físico de infraestructura tecnológica y a la derecha tenemos una arquitectura general de servicios tecnológicos. Entonces, ustedes a partir de todo esto pues comienzan a identificar y a construir cómo está la conexión, cómo están los servidores, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos elementos en el desarrollo de sus arquitecturas y su levantamiento de información. El último elemento que se recomienda dentro del entendimiento de la situación actual es el análisis financiero. Acá lo que buscamos es que se describan los costos actuales de operación y funcionamiento del área TI. Entonces, lo que queremos es identificar a partir de este análisis de costos en que estoy invirtiendo yo todos los recursos frente al funcionamiento de tecnologías. Entonces, esto más adelante les voy a mostrar en la siguiente gráfica de cómo se hace una distribución de los recursos financieros. Por ejemplo, ustedes ven, este es un ejemplo de un Petit real. Ustedes pueden identificar, por ejemplo, en la gráfica en la torta de la derecha que se invierte mucho en servicios tecnológicos y en sistemas de información pero en sistemas que no se invierte en nada en estrategia de tecnología. Quiere decir eso que no hay sistemas de información o servicios que estén enfocados hacia la toma de decisiones estratégicas dentro de la entidad. Entonces, ustedes cuando hacen todo este análisis de ese análisis financiero pues le permite a ustedes tener una visión de qué me estoy gastando el dinero, qué proyecciones debo tener y qué debo hacer frente a cada uno de los componentes del marco de referencia. Entonces, en la gráfica ustedes pueden ver cuál es mi proyección de gastos hacia el futuro, cómo me estoy gastando los recursos ahora para tener una visión general de lo que está pasando frente al tema financiero en el red de tecnología. Después de ya tener un análisis de la situación actual vamos a un tema que es las rupturas estratégicas. Las rupturas estratégicas es un tema pues que tienen mucha complejidad pero es muy importante identificar esta necesidad y esa oportunidad de mejora para poder vencer los paradigmas para que yo haga una transformación de la gestión y logre resultados de impacto en la entidad que es una ruptura estratégica. Por ejemplo, si dentro de mi entidad yo he venido desarrollando siempre mi sistema de información in-house y tengo un equipo de trabajo que está desarrollando y llevo 20 años manejando de esa forma mi entidad entonces viven eso que esa es la forma de hacer. Cuando yo hago una ruptura estratégica yo hago un cambio un cambio de foco estratégico que me permite transformar e innovar el funcionamiento de mi entidad y al final me genera una mejora en la gestión. Entonces ya he decidido hacer una ruptura estratégica y cambio completamente de un desarrollo in-house a un desarrollo tercerizado. Entonces me hace un cambio general en el paradigma de cómo funciona y puedo generar impacto estratégico. Entonces aquí lo más importante de esta ruptura estratégica es salirse de la zona de confort salirse de la caja como estoy funcionando he venido funcionando siempre y mirar otras formas de innovar otras formas de cambiar para generar estos cambios que me permitan una transformación en la gestión de tecnología. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un plan estratégico unas rupturas estratégicas entonces por ejemplo vemos del dominio de sistemas de información resolver el falso dilema entre desarrollar en casa a veces comprar software comercial las soluciones ser integradores disponer de los sistemas de información en ambientes independientes y controlados sistemas de información soportando los procesos de la entidad en una ruptura estratégica de gobierno de TI una gestión de TI soportada en procesos entonces aquí implica un tema de gestión de documentación de procesos entonces cambia todo el funcionamiento y la forma en que en que la entidad gestiona su tecnología en pro de una optimización de la misma para qué sirven estas rupturas estratégicas para identificar nuevas estrategias de cambio y estas nos ayudan a alimentar los proyectos o las iniciativas que yo genere a través del proceso de construcción del PEP entonces ya teniendo una situación actual identificando unas rupturas estratégicas arranco con el procedimiento de entendimiento estratégico ¿qué es el entendimiento estratégico? es ver cómo todos esos elementos de administración actual se articulan y funcionan a través de un modelo operativo entonces la entidad ya está funcionando el área de tecnología está funcionando ya ha levantado cada uno de los dominios del marco de referencia levanté cómo es mi estrategia levanté cómo está mi gobierno levanté cómo está mi información levanté mis sistemas de información levanté mis servicios tecnológicos pero ahora necesito hacer un análisis de cómo estos se articulan dentro de un modelo operativo entonces lo que tenemos acá es una visión de un modelo operativo en donde yo veo mi estructura organizacional mis procesos mis recursos de tecnologías las normas el modelo financiero y otros modelos están alineados y se articulan y hacen que funcione el área de tecnología entonces yo hago un análisis y construyo y articulo todos esos elementos para tener una visión general de cómo funciona el área de TI y cómo soporta los objetivos estratégicos de la entidad a partir de esto ya comienzo a identificar cuáles son mis necesidades de información entonces acá lo que se realiza es identificar el flujo y necesidades de información al interior de la institución pública el sector y territorio entonces yo comienzo a ver qué información estoy produciendo y qué información estoy requiriendo y ver qué necesidades de información tengo si necesito información mejorar la calidad de la información si necesito información más oportuna información que sea verídica que sea viable etcétera etcétera entonces para esto pues yo a unos tips que tenemos es que identificar cuáles son las relaciones de la institución con los actores involucrados en el intercambio de información identificar por cada uno de estos actores qué información se entrega y qué información se recibe se realizan entrevistas con los grupos de interés los grupos de interés son los grupos que giran en el entorno y tienen alguna potencia de información que se produce o el consumo para luego hacer un análisis del mapa de información de la entidad identificar cuáles son zonas de calor o dónde yo debo trabajar para mejorar todo el tema de flujo de información entonces aquí tenemos algunos tips algunas preguntas que se hacen en esas entrevistas entonces la información para análisis y toma decisiones se toma directamente los sistemas de información muchas veces yo bajo bajo el sistema de información a un excel y en excel la manipulo entonces veo una necesidad de automatización los indicadores empleados permiten probar que se hagan las medidas esperadas entonces yo analizo si mis indicadores están bien planteados se tienen definidos procesos de gestión de información para la recolección validación consolidación y publicación entonces probablemente la información la tome una persona y la modifique de una forma la misma información la tome otra persona del mismo sistema pero hago otro proceso diferente entonces eso nos va a generar una información con datos distintos entonces es muy importante pues hacer como todo este análisis la información suministrada a la alteración apoya la toma de decisiones relacionadas con el logro de los objetivos estratégicos pues la información que yo estoy generando es estratégica es de calidad para que soporte la toma de decisiones entonces todas estas preguntas lo que hacen fortalecer identificar todas estas necesidades de información que yo debo tratar y mejorar dentro del plan estratégico de tecnologías y ya teniendo en cuenta cómo funciona mi área con el modelo operativo identificando mi necesidad de información comienzo a ver cómo los procesos de tecnología cómo mi tecnología está alineada con los procesos entonces yo hago un análisis de los procesos misionales procesos de soporte de las entidades y ver cómo tecnología puede ayudar a automatizar estos procesos yo puedo ver que muchas actividades dentro de un proceso están soportadas en un sistema de información pero otras actividades no se hacen manualmente se hacen en un Excel o se envía un correo unos trabajos manuales que eso me puede identificar temas de automatización entonces lo que nosotros recomendamos para esto es una construcción de matriz de procesos versus sistemas de información matriz de sistemas de información versus datos con el fin de identificar cómo la tecnología me está soportando mis procesos y cuando yo identifico esto pues ya puedo relacionar en qué puntos de mi proceso o qué procesos enteros no están soportados por tecnología que pueda yo mejorar y automatizar para mejorar la gestión de la entidad entonces digamos que esos tres elementos dentro del entendimiento estratégico pues nos fortalecen diferentes puntos entender cómo funciona la entidad identificar las necesidades de información y ver cómo a través de las tecnologías puedo automatizar o mejorar los procesos de la entidad entonces a partir de esos tres elementos construyo mi modelo de gestión que es el modelo de gestión es hacia dónde quiero llegar hacia dónde cuál es mi visión de tecnología cómo quiero que el área de TI soporte los objetivos estratégicos de las entidades entonces aquí ya comienzo a construir por cada uno de los dominios del marco de referencia cómo es mi visión de tecnologías entonces el primero la estrategia de tecnología aquí lo que yo busco es construir una estrategia de TI que garantice la generación de valor estratégico para la institución pública del sector y territorio que todo lo que yo haga en TI este soporte la estrategia institucional territorial y nacional entonces aquí tengo unos pequeños principios que dé cumplir toda la estrategia de TI entonces que articule los esfuerzos del sector que sea una inversión racional y sostenible que cumpla con los estándares de calidad y mejora continua que permita exponer de la mejor información para la toma de decisiones al final eso sirva a los ciudadanos y las instituciones que cuente con una capacidad interna y externa para una gestión de la excelencia que promueva el uso y apropiación por parte de todos los usuarios de la TI de tecnología de la información ser confiable y segura hacer simples y prácticos los procesos de la entidad y apoyar las metas estratégicas entonces estos son los principios que ustedes deben tener en cuenta en el momento que ustedes convencen a construir las estrategias de tecnología ¿cómo se construye la estrategia de tecnología? a través de los objetivos estratégicos de tecnología de la información entonces para cada objetivo se deben identificar las actividades a desarrollar para su cumplimiento y el resultado final de cada actividad entonces yo tengo diferentes objetivos estratégicos pero a su vez estos objetivos estratégicos los debo desagregar en diferentes actividades que me permitan su cumplimiento ¿para qué? para hacer un control y un seguimiento a esos objetivos estratégicos y esencialmente se debe indicar cómo esa estrategia de tecnología está soportando el plan sectorial territorial nacional o nacional etcétera entonces es muy importante yo construyo mi objetivo identifico cómo está alineado identifico qué actividades debo construir o qué iniciativas debo realizar para cumplir estos objetivos estratégicos entonces aquí tenemos algunos objetivos estratégicos de PETI reales el primer objetivo estratégico es establecer el diagnóstico de la plataforma tecnológica que cuenta la entidad sus componentes de hardware y redes entonces digamos que este objetivo estratégico pues se puede desagregar en diferentes actividades que yo voy a realizar y se puede medir se puede controlar y pues va a soportar diferentes objetivos de la entidad entonces pues ya les muestro tres objetivos estratégicos entonces ¿qué es el modelo de gestión? a partir del análisis de mi situación actual la definición de mis objetivos estratégicos y mi contexto organizacional pues ya defino un modelo de gestión como lo decía anteriormente el modelo de gestión es el 2B hacia dónde quiero llegar y cuál es mi visión de la área de tecnología entonces dentro del modelo de gestión están los 5 elementos que son relacionados con los dominios del marco de referencia que es un modelo de gobierno de TI un modelo de gestión de la información gestión de los sistemas de información gestión de los servicios tecnológicos y la estrategia de uso y protección es llevar desde mi punto inicial que lo hice a través del análisis de mi situación actual es hacia dónde quiero llevar cada uno de esos elementos que ya he identificado entonces por ejemplo en el modelo de gobierno se identifica que no tengo una esquema de toma de decisiones pues aquí es donde yo proyecto qué modelo de esquema de toma de decisiones quiero tener entonces implemento comités implemento reuniones y una persona se encarga de tomar las decisiones y así sucesivamente con cada uno de los dominios entonces qué es lo que yo construyo en un modelo de gestión entonces en un modelo el modelo de gobierno pues yo defino mi estructura organizacional los roles funciones toma de decisiones identifico la cadena de valor mis procesos los indicadores en gestión de la información yo desarrollo mi arquitectura de información así como la quiero como la visualizo construyo cuáles son mis herramientas de análisis uno de los objetivos de la información es que sea una información de calidad que permita la toma de decisiones muchas veces yo genero mucha información la estrategia genera mucha información pero eso está aprovechando porque no hay herramientas que consuman esta información y generen información de análisis y toma decisiones entonces es muy importante tener eso en cuenta en el tema de gestión de sistemas de información cómo quiero mi arquitectura de sistemas de información cómo quiero que se reconecten cómo quiero que estén soportados y cómo va a ser mi plan de implementación de sistemas de información porque yo estoy planteando muchas cosas a futuro pues también debo pensar bueno cómo va a llegar hasta esa visión a futuro el tema de servicios tecnológicos es la definición de mis procesos de gestión de los servicios tecnológicos cómo hacer mi esquema de soporte mi esquema de mantenimiento preventivo correctivo mis planes de capacidades de cumplir el negocio todo lo que está relacionado con la gestión de servicios tecnológicos y en el último elemento en el uso de propiedades cuál es mi estrategia de uso de propiedades cómo yo voy a desarrollar mi estrategia de uso de propiedades de tecnologías de la información si adquiero un nuevo software entonces cuál es mi modelo de gestión de cambio con mi esquema de capacitaciones etcétera etcétera entonces ya teniendo un modelo de gestión pues ya defino mi modelo de planeación entonces el modelo de planeación lo primero que va a hacer para un modelo de planeación es identificar los alineamientos y principios que me diría la definición del P3 entonces el modelo de planeación es los proyectos y iniciativas que yo voy a realizar para alcanzar mi modelo de gestión a partir de mi análisis de mi situación actual y de mis objetivos estratégicos entonces lo primero que yo realizo es identificar principios y alineamientos que me van a permear hacia todos los proyectos y iniciativas entonces acá tenemos un ejemplo que es construir un cenado más transparente promoviendo una ciudadanía activa y fortalecimiento de su institución generar espacios participativos para los ciudadanos entonces ya sé que estos principios que están alineados con mis objetivos estratégicos me van a llevar a enfocar todos mis proyectos y iniciativas en herramientas participativas herramientas de datos abiertos etcétera etcétera de acuerdo pues a lo que yo planteé entonces a través de mi situación actual versus el modelo de gestión yo identifico una brecha entonces una brecha por cada uno de los dominios del marco de referencia y también la estrategia de gobierno en línea entonces vamos a tener una brecha en gobierno vamos a tener una brecha en sistemas de información en el dominio de información en servicios tecnológicos que me va a obligar a crear modificar o eliminar lo que ya tengo entonces cuando yo identifico esta brecha pues yo comienzo a construir proyectos y iniciativas que me permitan cerrar esta brecha entonces dentro del esquema de gobierno no tengo los procesos de TI definidos entonces pues yo de un proyecto es definir un proyecto de tecnología dentro de sistemas de información veo que tengo inconvenientes con un sistema de PQR entonces ya pues creo un proyecto de implementación de sistemas de PQR si dentro de servicios tecnológicos veo que tengo problemas de conectividad entonces identifico un proyecto que me fortalezca la conectividad dentro de la entidad entonces digamos que este es el proceso que ustedes deben realizar entonces para esto yo construyo un plan maestro mapa de ruta entonces para cada uno de los seis dominios del banco de referencia yo debo establecer los productos entregables más significativos y las actividades iniciativas o proyectos en las que se compromete la institución pública para alcanzarlos entonces ya aquí comienzo a definir mi plan maestro que me va a dar el norte estratégico en materia de tecnologías y así a partir de este plan maestro pues yo debo definir cuál es mi plan de inversión o los recursos que yo debo invertir para cada uno de estos proyectos debido también qué recursos humanos voy a necesitar qué capacidades tecnológicas requiero para implementar pues cada uno de estos proyectos entonces aquí les muestro un ejemplo de un PET donde tenemos un plan maestro entonces tenemos componente de estrategia tenemos componente de servicios tecnológicos entonces por ejemplo en gobierno de tecnología entonces el producto es una oficina de TI consolidada y estructurada para desarrollar el plan estratégico con especialización técnica empoderada con sostenibilidad técnica y financiera entonces aquí tiene una serie de actividades que me permiten pues alcanzar cada uno de esos planes entonces ya teniendo un plan pues lo que yo debo hacer es construir una hoja de ruta que simplemente la hoja de ruta es hacer una priorización de estos proyectos entonces aquí les presento una metodología muy sencilla de cómo se hace una priorización de proyectos entonces lo primero que yo debo identificar es los criterios de evaluación del proyecto que es lo que para mí es importante entonces para mí el tema de costos de impacto de mejora en la gestión de tiempos entonces yo cuando ya identifico esos criterios que yo quiero evaluar comienzo a hacer una ponderación el costo me vale 50% el impacto sobre los objetivos estratégicos es lo más importante me vale el 90% o sea uno comienza a hacer una ponderación de todos los criterios de evaluación para luego poderlos evaluar entonces ya tengo la ponderación de mis criterios de evaluación entonces yo hago una documentación de las iniciativas ¿qué es una documentación de las iniciativas? pues evaluar frente a esos criterios que tanto me cuestan que tanto me van a ayudar a soportar la estrategia que tanto tiempo se demora y así pues ya puedo hacer una calificación de estas iniciativas y hacer una análisis final y toma decisiones ya cuando hago este proceso pues ya identifico qué proyectos debo tocar primero de acuerdo pues a los criterios seleccionados entonces a partir a partir de este definición del plan maestro yo debo definir unos indicadores que me permitan a mí medir el cumplimiento del plan maestro entonces estos indicadores deben estar relacionados igualmente con los dominios del marco de referencia del plan maestro y el objetivo es definir indicadores del logro de resultado entonces aquí hay una pequeña metodología una metodología muy sencilla para la construcción de indicadores entonces lo primero es identificación y revisión de los objetivos que serán medidos entonces aquí estaríamos relacionados con todos los objetivos estratégicos que están soportados por cada uno de los proyectos establecer cuáles son las medidas de desempeño así en la responsabilidad dentro de la medición de estos indicadores establecer referentes comparativos entonces no es decir x número de incidentes resueltos sino que yo debo tener una meta un objetivo yo quiero resolver el 100% de mis incidentes ¿para qué? para tener un punto de comparación un punto de análisis a partir de esto ya construyo todas las fórmulas valió los indicadores y ya hago todo el proceso de comunicación e informar es muy importante que estos indicadores se comuniquen y se informan para que faciliten su medición y pues generen resultados y faciliten el control entonces cuando yo hago una construcción de un indicador entonces yo debo indicir qué tipo de indicador si es un indicador de proceso o de logro entonces cuando me refiero a proceso es la ejecución de un proceso específico o el cumplimiento de un logro del proceso hago un nombre una descripción y unas metas metas para los siguientes años ¿qué quiero esperar de este indicador? ah, el primer año 50% el segundo año 60%, 70%, 80% ¿para qué? para ver que se está cumpliendo con los objetivos de la construcción entonces aquí tenemos un ejemplo el primero es el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio entonces la fórmula es cantidad de servicios con acuerdos de nivel de servicio que cumple la meta cantidad de servicios cubiertos por los acuerdos de nivel de servicio los puentes de información los contratos formalizados con acuerdos de servicios el responsable es el coordinador de proyectos la periodicidad si es mensual trimestral, anual y cuál es la meta entonces digamos que es un proceso muy sencillo de cómo yo puedo convertir todos los proyectos y las iniciativas en algo medible y controlable que me permite evaluar si estoy alcanzando mis objetivos estratégicos y después de que ya tenga esto pues ya diseño otra cantidad de planes que me complementan el PEC entonces tenemos un plan de intervención de sistemas de información entonces dentro de mis proyectos o iniciativas yo identifico la adquisición mejora o dado de baja sistemas de información entonces yo debo construir un plan de intervención de sistemas de información un plan de proyectos de servicios tecnológicos si yo quiero hacer adquisiciones o compras o mejoras de los servicios tecnológicos pues debo planificar porque eso implica temas de migración temas de compras o si vamos a pasar a la nube a la nube pública no a la nube privada pues eso tiene una cantidad de aplicaciones entonces lo importante es hacer una planificación de tus proyectos identificar el proyecto de inversión cómo se va a invertir cómo se va a gestionar el dinero y los recursos necesarios para la implementación del CPTI y generar un plan de comunicaciones lo más importante dentro del plan estratégico es que no sólo se queden las cabezas o los que participaron en el proceso sino que se comunique a todos los funcionarios de la entidad para que ellos vean hacia dónde están yendo qué objetivos van a cumplir y cuál es el valor agregado a estos objetivos sino cuando llegue el proceso de implementación de los proyectos no van a entender y va a ser mucho más difícil la gestión e implementación del MIM entonces digamos que todos estos otros planes complementan el plan estratégico de tecnologías entonces pues con eso ya cerraríamos la estructura o funcionamiento del plan estratégico de tecnologías entonces ya se daría la palabra a mi compañero para que continúe con con el webinar Aló Aló Sí bueno muchísimas gracias Esteban por tu intervención sin duda alguna desde el MIMPIC existe un esfuerzo y un compromiso muy importante en lo que compete al desarrollo y implementación de estos planes estratégicos de TI y bueno para quienes se conectaron en el transcurso de esta primera presentación les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente quedará a disposición de todos ustedes no olviden sus datos a través del link que les hemos ido remitiendo vía chat es importante que mantengamos los micrófonos apagados mientras tengamos activas las presentaciones de los invitados recuerden que si tienen inquietudes una vez finalice la intervención de todos nuestros panelistas daré la instrucción del momento en que daremos espacio a las preguntas y bueno entonces damos la bienvenida a Fernando Vargas Fernando adelante gracias buenas noches para todos mi nombre es Carlos Fernando Vargas Rivas soy funcionario de la alcaldía municipal de Sopo actualmente líder gel de la alcaldía municipal de Sopo muchas gracias por la invitación entonces para contarles sobre nuestra experiencia en el proyecto del PETIC de la alcaldía municipal de Sopo iniciamos con un análisis preliminar que era lo que se pretendía que queríamos y hacia donde íbamos de ahí se inició también pues la construcción de la arquitectura de TI con referencia que nos da gobierno línea y de ahí ya iniciamos la construcción del PETIC dentro del análisis preliminar esto sí lo hicimos absolutamente con todos los funcionarios de la administración la idea era que todos participaran todos tuvieran conocimiento de qué era lo que se quería hacer pues porque ellos son los que tienen toda la información bien sea en sus equipos o carpetas documentos en fin nosotros tomamos como base la arquitectura que tiene gobierno en línea que es la que ustedes ven a la izquierda y a la derecha fue la que ya organizamos como arquitectura para el municipio de Sopó teniendo en cuenta plataformas de acceso fernando disculpa buenas noches bueno el control sobre la presentación lo debes realizar directamente sobre esta ventana que estamos realizando la sesión en la parte inferior vas a encontrar los accesos a diapositiva 1 de 9 si me puedes indicar en este momento en cual estás y vamos haciendo el avance ah bueno voy que pena entonces estoy en la número 5 que es la arquitectura de TI que nosotros realizamos para la alcaldía municipal de Sopó con referencia de la arquitectura que tiene el gobierno en línea dentro de esta pues se tiene en cuenta absolutamente todas las plataformas como páginas web como las apps tenemos ya también incluido dentro de eso lo que es el nuevo sistema de televisión digital terrestre la TTT carteleras digitales IBR bueno tenemos dentro de todo lo que el análisis que se hizo pues que no contábamos con un repositorio de información entonces ahí ya se establece una base de datos pues única para nuestra arquitectura dentro de igual de la construcción de de esta arquitectura pues también digamos que para toda la construcción se contó con trabajo de los funcionarios de de todos los funcionarios tanto de planta como contratistas de la administración municipal pues ya como les decía que son los que tienen y saben cuál es la información que cada uno trabaja y tiene los beneficios que nosotros buscamos con estos dos planes pues tanto el PETIC como la arquitectura empresarial pues es tener una infraestructura base para poder realizar múltiples escenarios y análisis de información contar con un producto que pueda evolucionar con el fin de brindar nuevas funcionalidades y formas de representación de los indicadores tener experiencia en el manejo de tecnologías de Big Data ser reconocidos como pioneros en propuestas de Big Data en el sector público poder presentar a futuro casos de éxito no solo en el sector público sino también en el sector privado tener reconocimiento de expertos internacionales de cánter tener credibilidad en entidades territoriales dentro de la definición del plan estratégico pues también se identificaron las brechas para saber qué soluciones y oportunidades se ponían a aplicar posteriormente se realiza un inventario de aplicaciones tenemos en cuenta también las falencias y muchas opciones pues de migración de estas mismas se realiza un inventario de información de cada una de las secretarías y programas y áreas de la alcaldía municipal con esta inventario de información lo que nosotros pretendemos es determinar todos los conjuntos de datos que sean de mayor valor para la alcaldía municipal y con esto puedes lograr sacar y tener muy buenos indicadores para la toma de decisiones también nosotros planteamos dentro de todo ese conjunto de datos lograr tener un desarrollo o una solución que nos permita identificar y también aprovechar todo ese volumen de información con Big Data para esto pues también se desarrolló una plataforma que se llama Practal que es la que nos ayuda a hacer eso con esto pues que mejoras nosotros tenemos la toma de decisiones básicamente es para la toma de decisiones todo esto pues parte de un análisis de negocio y de tecnología para el aprovechamiento de información con el fin de facilitar pues la toma de decisiones y mejorar la competitividad y la productividad del municipio qué mal les cuento bueno nosotros de lecciones aprendidas pues la información se comienza digamos a ver cuando se hace el análisis se da uno cuenta que dentro de las alcaldías existen islas y pues cada secretaría viene siendo una isla cada una con información aparte que nunca se centraliza y pues nunca se analiza entonces la necesidad de se ve la necesidad pues de tener una herramienta o algo que nos una toda esta información y nos la analice y de ese análisis pues nosotros podemos sacar resultados o tomar decisiones posibilidades de integrar expertos internacionales en el proyecto esto también pues tuvimos digamos que tuvimos ahí el beneficio son una empresa pues privada que nos facilitó también una ayuda con un experto en big data digamos que dentro de eso se hace con las alianzas estratégicas con terceros pues que se logró buscar y pues esta nos nos apoyó mucho en esa parte bueno no sé qué más les podría yo contar al respecto sobre nuestra experiencia con el PTIC el valor agregado que nosotros le vemos al implementar el PTIC pues es dirigir gestionar y organizar recursos y talentos con el fin de alcanzar los objetivos establecidos o las condiciones inicialmente pues planteadas que es la alineación estratégica posición competitiva cumplimiento del manual 3.1 mejoramiento de satisfacción y atención pues también al ciudadano qué pasos pues nosotros tuvimos en cuenta para la construcción del PTIC pues tener claro los lineamientos establecidos por el sector PTIC a nivel nacional en este caso pues por el MINTIC tener también y contar pues con una arquitectura de pedido y definida en la entidad como eje fundamental integrar las mejores prácticas de gobierno en línea revisar e implementar pues las mejores condiciones propias de la alcaldía pues también eso depende de la categoría pues de cada una de estas ¿cómo logramos la alineación con el PTIC y el plan de desarrollo municipal? en este caso pues la parte presupuestal es muy importante pues la verdad esto requiere de bastante dinero pues para tener poder estar actualizados y que esté alineado pues a todas las políticas públicas propuestas y adicionalmente pues que la alta dirección conozca bien el plan lo tenga claro pues cuál es el norte y ya al tenerlo diseñado pues estar prácticamente es estar actualizándolo en nuestro caso nosotros con este plan de desarrollo actual que es para tenerlo alineado pues está dentro de una dimensión que es calidad del servicio al cliente y sistema de información municipal donde el objetivo de esta dimensión es mejorar la prestación del servicio al cliente externo promoviendo la mejora continua y la satisfacción de los usuarios reduciendo los productos no conformes y consolidar el sistema de información municipal con el fin de facilitar los procesos en toma de decisiones donde el objetivo básico es promover promover sociedades pacíficas inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia dentro de todo eso y con unas metas pues claras que son las de es garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales dentro de eso se tiene incluido herramientas una herramienta pues para facilitar y digamos que nos analice toda la información para poder tomar decisiones bueno no sé qué inquietudes dudas tengan o qué más les puedo contar al respecto bueno nosotros tuvimos con conciencias pues conciencias nos avala el PETIC pues ya que es digamos que la la entidad que nos facilitó la la creación del proyecto del PETIC por medio de las convocatorias que saca conciencias y el MINTEG ahí es cuando yo les hablaba de las estrategias con terceros alianzas estratégicas con terceros entonces nosotros buscamos pues dentro de las propuestas del que saca conciencias para que alguno de los proyectos ellos sacaron un proyecto que apuntaba al Big Data dentro de ese proyecto pues buscamos un tercero las empresas privadas que quisieran y tuvieran como la idea también que nosotros buscamos afortunadamente pues dimos con una que presentó el un proyecto sobre Big Data y pues que fue nuestro proyecto actual que es el PETIC y arquitectura de información arquitectura empresarial pues para la alcaldía del municipio de Sopó el el tiempo en desarrollo fue de 12 meses fue un año el desarrollo del PETIC y el costo aproximado estuvo alrededor de 900 millones del cual un porcentaje lo tenía que colocar la parte privada y el otro porcentaje estaba incluido dentro del proyecto que pasó Colciencias y el MinTIC dentro de pues profesionales estaban expertos en desarrollo y pues había dos ingenieros de sistemas y uno de y un administrador de empresas era lo que contábamos y fueron los que nos apoyaron también en ese en ese proyecto entre el costo se habla de tiempo era un año pues fue un año un año lo que pasa es que el proyecto enfocaba y lo desarrollamos precisamente a la a la utilización de información para la toma de decisiones entonces para esto pues se requería una aplicación que se llama fractal que es la que nos analiza con Big Data pues nos analiza todo el volumen de información y pues para poder tener ese desarrollo pues se requería primero tener la arquitectura y tener el PETIC desarrollado los funcionarios que participaron en la construcción del PETIC básicamente pues fuimos todos los funcionarios de la de planta de la administración municipal que somos 113 funcionarios iniciando desde prácticamente desde el celador hasta la alta dirección absolutamente todos participaron en la construcción y en la socialización de este proyecto y contratistas ¿no? algo muy digamos que una de las problemáticas de verdad que uno encuentra en la administración pública es la información que obtienen los contratistas porque por lo general ellos hacen su trabajo lo desarrollan a veces en sus equipos privados y esa información cuando se terminan los contratos pues esa información básicamente se va con ellos entonces esas son unas de las problemáticas más altas que uno encuentra en la administración pública y son las más difíciles de lograr cuando se socializa para que ellos suelten esa información a sabiendas pues de que es una información pública y que es de propiedad de quien contrata en este caso de la alcaldía municipal yo le recomendaría pues a las alcaldías que realmente pues el apoyo que nosotros tenemos con el MINTIC pues es de buscarlo es de llegarles al ministerio ellos siempre han tenido las puertas abiertas en mi caso yo siempre he buscado al ministerio ellos nos han apoyado mucho con los profesionales en información le facilitan a uno toda la información adicional pues también que las entidades cada alcaldía según su categoría pues cuenta también con profesionales dentro del área hay capacitaciones que da el mismo ministerio hay capacitaciones que dan las gobernaciones entonces pues lo que hay que hacer es participar asistir y pues ya con el apoyo y soporte del ministerio yo sé que los los planes de PETIC pues pueden salir adelante porque pues nosotros como entidad lo veíamos de verdad muy difícil más cuando lo ve uno dentro de la estrategia de gobierno en línea como más para las entidades grandes que para las entidades pequeñas nosotros pues igual aunque somos categoría 3 somos un municipio pequeño solamente somos 25 mil habitantes a comparación pues de otros municipios que son muchísimos más grandes pero digamos que las cosas se pueden y se facilitan cuando el ministerio nos tiene las puertas abiertas nosotros utilizamos para recopilar la información en las dependencias se hizo mediante pues una plantilla en excel diseñada digamos internamente y se realizó la visita secretaría por secretaría o sea dependencia por dependencia básicamente casi que con funcionario por funcionario donde se identificaba que información era la que esa persona manejaba y pues cuál era la más relevante para nosotros entonces dentro de eso pues se realizó el inventario pues de información de las dependencias dentro de la plantilla pues nosotros básicamente lo que teníamos además que la plantilla del inventario de información aunque ya está por el Mintic y avalada también por el DAFA hay una plantilla para hacer el inventario de información nosotros también adicional hicimos el inventario de aplicaciones porque no sólo pues la información es la que se trabajaba como archivos sino que también adicional hay aplicaciones que se desarrollaron internamente y de esa cada dependencia pues maneja una y es donde se almacena la información entonces se coloca el nombre de la aplicación la descripción el área o la secretaría que lo usa la secretaría responsable la modalidad del servicio las falencias que interfaces manejaban y la migración de datos yo estoy buscando acá el de el inventario de información esa el inventario de información pues está el nombre de nombre de la información la por ejemplo en el caso de del que maneja el el inventario el nombre de la información pues es el inventario la descripción que es la información de todos los bienes con los que cuenta la alcaldía y sus entidades descentralizadas el área responsable de la información pues que el almacén general tipología de la información pues es económica y comercial ámbito geográfico pues es municipal el idioma está en español la fuente primaria es dependiente evidencia de la solicitud entonces es interna pues por la administración tipo de información o cuál es el origen pues que está en un sistema la frecuencia de generación de la información hay algunas pues que son mensuales diarias o anuales semestrales este se puede encontrar en un formato que es xls y la frecuencia también de actualización pues que puede ser mensual anual semestral ese formato se llama la plantilla para la identificación de la información que está pues por el mintic ese fue el que nosotros utilizamos y el de la alimentaria de software y de herramientas pues si ya fue una plantilla propia que se diseñó pues internamente hola buenas noches Eduardo muchas gracias por tu participación sé que hemos estado pues atentos a dar respuestas bueno has estado dando respuestas sobre las preguntas que a medida que estás desarrollando el material se han generado quisiera saber si tienes alguna aporte adicional que por el momento puedas dar como cierre a esta participación vamos a agrupar algunas preguntas que tenemos identificadas pendientes de respuesta y pues poder dar continuación a preguntas que posiblemente tengamos de la primera aporte durante esta sesión entonces quisiera saber si tienes algún otro material pendiente por aclarar y continuamos pues con la solución de preguntas que hemos estado identificando durante la sesión bueno muchas gracias pues no la verdad creería que yo ya digamos que ya se abordaría el tema lo que es eso pues básicamente es todo lo que ya vimos en la exposición anterior todo lo no lo define el MINTIC entonces pues esa fue nuestra base básicamente para iniciar con el y la elaboración del PETIC bueno Fernando igual te agradecemos este espacio creo que entre lo que entre lo que hablaste y en la misma reflexión que hacen los participantes a través de las preguntas al igual que los representantes públicos que nos acompañan de diferentes administraciones municipales nos haces caer en cuenta en ciertos intentos que se suman a estos debates y que definitivamente todos tenemos una actuación importante en la puesta en marcha de estos planes estratégicos a continuación quisiera que refiriéramos a algunas de las preguntas que se quedaron digamos sin resolver por parte tuya entonces vamos a dar lectura a algunas de ellas ok vamos a entonces a dar lectura sobre unas preguntas que incluso estuvieron durante la presentación al tema entonces tenemos una hace referencia una de las últimas que estuvo pendiente por solucionar si tienes o hay posibilidad de tener acceso a alguna matriz utilizada o a la arquitectura de la red que estuviste presentando para tener como base entiendo para el desarrollo de este documento igualmente para el PETI si hay algún documento base que podamos también ah bueno si ya voy a colocar el de el que usamos para el inventario de de información ya les voy a compartir el documento ok Fernando no sé sobre esta pregunta que también lanzamos al final tienes algún tipo de recurso adicional al que tenemos publicado en el repositorio sobre miércoles para la excelencia alguna recomendación o documento sobre el que se pueda implementar o tomar de base para este desarrollo pues la verdad no básicamente igual nosotros lo que tomamos de referencia fue lo del lo del ministerio de tecnología lo del MINTIC entonces pues es que prácticamente pues ahí está ahí está todo esa fue nuestra referencia y de ahí nosotros iniciamos tanto para el PETI como para la arquitectura empresarial para la alcaldía municipal buenas noches ante la pregunta de si existe una guía para los componentes de información y todo eso nosotros en este momento estamos en proceso de publicación de una guía para la publicación de componentes de información para las entidades entonces yo creo que en unas dos o tres semanas ya estaría disponible para su descarga donde van a tener un detalle de todo este proceso de parte de cómo se debe realizar una guía con un paso a paso con unas tablas con unos componentes de información tenemos los flujos de información tenemos los datos la información etcétera etcétera entonces para que usted ingrese al portal descarguen ok muchas gracias esteban tenemos otra otra pregunta una pregunta que se había hecho durante tu presentación si pregunta uno puede encontrar referentes teóricos de los dominios marcos de trabajo como ITIL o GAP COVID etcétera sin embargo no es así para el dominio de usos y apropiación por lo tanto que referentes teóricos o normativos o estándares de la industria se podría tomar como referencia para la adopción de este dominio preguntaba Sergio Rico me puede repetir por favor la la pregunta que se escuchó entrecortado si esteban te repito nuevamente la consulta uno puede encontrar diferentes referentes teóricos de los dominios en marcos de trabajo como ITIL TOGAF COI etcétera sin embargo no es así para el dominio de uso y apropiación por tanto que referentes teóricos normativos o estándares de la industria se podrían tomar como referencia para la adopción de este dominio dentro de la caja herramientas del marco referencia existe existe un un componente que es mejores prácticas para cada uno de los dominios existe un documento pdf donde les indica cuáles son las mejores prácticas o cuáles son las herramientas internacionales que se utilizan o estándares ahí lo pueden consultar en la caja herramientas del marco referencia lo que se busca en este componente es digamos una una identificación de una estrategia de uso apropiación entonces lo que buscamos es primero que todo la movilización de los grupos de interés frente a las iniciativas de tecnología desarrollar competencias en los funcionarios digamos que para eso hay un plan de capacitación una preparación para el cambio digamos que literatura frente a gestión del cambio digamos que pueden encontrar bastante y la implementación de indicadores de uso de apropiación entonces digamos que esto es lo que debería contener digamos una estrategia una estrategia de de uso de apropiación entonces para el tema de para el tema de estimulación del grupo de interés pues está la guía la guía de caracterización de usuarios y la guía de dominio de uso de apropiación que tenemos en el ministerio que también les da como una luz de cómo identificar estos grupos y construir la matriz de priorización y a partir de eso ya pueden incluir todo el tema de actividades y elementos que ustedes deben realizar para sensibilizar a esos grupos de interés igualmente en gestión de capacidades y en planes de capacitaciones pues lo que se busca es que ustedes hagan un diagnóstico en qué capacidades requieren en términos de conocimiento de habilidades en TI de cada una de las entidades de cada uno de los funcionarios o cada uno de los roles perdón que tengan en la entidad y a partir de estas necesidades ustedes hagan un diagnóstico si yo requiero que mis funcionarios manejen una herramienta específica tengan un conocimiento de ofimática etcétera ustedes evalúan las capacidades frente a eso y se ven debilidades pues el plan de implementaciones es cómo ocurrir estas debilidades entonces digamos que dentro de eso pues la 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 documentación o los estándares en la industria que existen específicos sobre el dominio de uso y apropiación pues no están con ese nombre propio porque pues el dominio de uso y apropiación es propio del marco de referencia entonces digamos si ustedes ven metodologías de TOGA arquitectura empresarial como SACMAN pues ellos manejan cuatro dominios básicos que es negocio información sistema de información y infraestructura y el modelo gobierno de TI y la estrategia de uso y apropiación están embebidos entonces también ahí hay mucha mucha información de cómo construir planes de comunicación estrategias planes de capacitación etc bueno hemos llegado entonces al final de este encuentro nuevamente queremos agradecer muy especialmente a Esteban y a Carlos Fernando por sus intervenciones y por supuesto a los participantes de este ejercicio recuerden que esta conferencia ha sido grabada y quedará a disposición de todos ustedes les remitiremos una comunicación vía correo electrónico en la que les indicaremos el link de acceso a este sexto miércoles para la excelencia y por supuesto desde ya queda abierta la invitación entre todos ustedes para que se sumen nuevamente al siguiente miércoles para la excelencia que llevaremos a cabo el último miércoles de agosto en el mismo horario como ya es costumbre buenas noches para todos hasta luego buenas noches gracias Gracias por ver el video.